¡Ajá! 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 La patita va nadando, el patito se quedó, se quedó muy pesativo porque su amor se le fue. La patita va nadando, el patito no la nada, ese pato está muy viejo y ya no puede nadar. ¡Ajá! ¡Mato viejo! ¡Toma de esta cena! ¡Ajá! 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 ¡Vaya negra, pata! ¡Con pata negra! ¡Ajá! 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 La patita va nadando, el patito se quedó, se quedó muy pesativo porque su amor se le fue. La patita va nadando, el patito no la nada, ese pato está muy viejo y ya no puede nadar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mato arrodado! ¡Ajá! 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 Gracias.